¡Suscríbete al canal! El resultado de la ida. Sobre todo el 0-2 en el descuento nos hizo bastante daño pensando en algo de rascar aquí en el partido de vuelta. El equipo creo que ha empezado bien. La primera parte hemos estado bien. Hemos intentado sorprender al español haciendo una cosa un poquito diferente. Hemos tenido llegado una vez más. Posibilidad cierta poca. Hemos tenido presencia en el área. Hemos llegado bien por banda. Y la única pena es no haber conseguido en los dos partidos haber hecho un gol al español. A partir de ahí, en el momento que ellos nos meten el 1-0, minuto 60 y algo, lógicamente ya para los jugadores es duro el continuar. Un 3-0 en el global es difícil. Entonces, bueno, la verdad que los jugadores míos no han perdido la cara. Han pasado unos minutos malos. Y a partir de ahí de nuevo han recuperado las sensaciones. Y bueno, es una pena que, como digo, terminar 1-0. Alberto, era una eliminatoria que estaba ya muy complicada y este partido debía servir primero para no perjudicar más físicamente al equipo y luego para que algunas cosas se ensayaran y se prepararan. Desde ese punto de vista, lo aprovechable, ¿qué destacarías de lo que te quedas como aprovechable después de lo visto hoy? Bueno, el equipo compite, ¿no? Al final les has pedido un esfuerzo a la hora de querer ganar este partido y lo han intentado los jugadores. Gente que igual había tenido menos minutos al final han intentado hacer las cosas bien. En la mayor parte de los casos les ha salido bien. Entonces, desde ese punto de vista estoy satisfecho por el trabajo hecho. Bueno, seguimos teniendo mucha llegada por banda, mucho balón en el área, pero nos sigue costando hacer gol, con lo cual es un problema que venimos arrastrando y bueno, pues en eso estamos. Y lo demás, pues lógicamente cuando juegas contra un equipo de este nivel, sobre todo es medirte, ver cómo está, si eres capaz de competir contra él, si eres capaz de aguantar su ritmo de juego, este tipo de cosas. Y creo que el equipo en ese sentido, pues no le ha desmerecido al español en este caso y me voy satisfecho con esas sensaciones. Has comentado también que sobre todo en los primeros 50-60 minutos habéis hecho algo distinto, con un dibujo con algunas matizaciones con respecto a otros que se habían venido viendo antes. ¿Eso también te sirve? Poder ver otra cosa que hasta ahora no habíamos visto y que no parece haber salido mal, ¿no? Sí, a ver, sobre todo el planteamiento inicial es que si vienes haciendo lo mismo que estás haciendo, en principio venimos, le damos la mano al español y nos vamos para casa, ¿no? Entonces la idea era de alguna manera sorprender, sabiendo que si pasaba algo era más por demérito de ellos, que no nos tomasen en serio, que estuvieran relajados, que pensasen que de alguna manera la eliminatoria estaba ya superada. Ellos lo han tomado con seriedad, pero aún así nosotros hemos conseguido en la primera parte, como digo, hacer buenas cosas y llegar. La pena es que no hemos conseguido el gol que de alguna manera pudiera crear un cierto nerviosismo y a nosotros nos hiciera creer un poco más, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues de alguna manera luego, pues lógicamente, como digo, en el momento que ellos meten el gol, el 1-0, el equipo lo ha acusado realmente, ¿no? A partir de ahí, pues ha sido duro seguir, pero bueno, el equipo, te digo, no ha perdido la cara, ha seguido compitiendo y son minutos buenos para los jugadores que han estado en el campo, ¿no? Entonces, todo para mí, solamente la eliminación, por lo demás, todo es positivo. Volviendo a eso que comentabas, es quizá la única pequeña frustración, que el equipo ha estado bastante cerquita, al menos, de meter un poco de sal al eliminatorio y no ha podido ser. Sí, es eso, ¿no? Al final te quedas con esa... Pero bueno, al final es lo que tienen los equipos de primera cuando juegan contra los de segunda, ¿no? La diferencia sobre todo está en la pegada. Ellos han tenido más pegada que nosotros en estos dos partidos, eso es evidente y, bueno, pues por eso es el resultado. Ya termino, pido disculpas a todos. De cara al sábado, con el escaso margen de tiempo que hay de recuperación, ¿alguna desgracia más o no? Hay que ver cómo se levantan. Bueno, alguno todavía anda con goteras del partido del fin de semana pasado y ahora es ver cómo se levantan mañana. Normalmente la gente le empiezan las molestias a las 24, 48 horas y el partido lo tenemos el sábado a las 4 de la tarde, con lo cual hay que ver. Hay que ver poco a poco y ver cómo están. Sobre todo lo que más me preocupa es la gente de atrás, que es donde estamos un poquito más escasitos y a ver cómo estamos para afrontar el próximo partido. ¿Es todo? Perdón, Dideca. Bueno, es mi ser una pregunta un poco al margen del partido. ¿Cómo está viendo la temporada de Tejera? Seguramente no está teniendo los minutos que él quisiera. Ha tenido además también algunas lesiones que le han impedido coger ritmo. Esta era una buena prueba para él. Siempre es complicado además contra un rival que es tu equipo. Entonces, en ese sentido, bueno, le he visto motivado, con ganas de hacer las cosas y, bueno, la verdad que es un jugador que nos tiene que aportar mucho lo que queda de temporada porque es un jugador que es de primera división, que él está haciendo las cosas para jugar. Es cierto que segunda división es un poquito diferente y él nos da otras cosas, pero es un jugador que nos tiene que aportar y seguir aportando mucho. Gracias. Ahora sí es todo. Muy bien. Gracias.